Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly, para este video les tengo todo el contenido de la ruleta sorteo pestilencia, la cual ha sido una de las ruletas que menos me ha gustado. Rufianes, recuerdan que estamos haciendo lives en Twitch todos los días en punto de las 9 de la noche, jugamos varias cosas por allá, me gustaría decirte que, pero eh, mejor ve a ver que estoy haciendo Rufian, córrele, pícale, en este momento. Link en la descripción del video, guapo. Y bueno, comenzamos comentando el precio de esta ruleta, la cual costó un total de 7,875 cut points, y como lo hemos visto a lo largo de estos videos, las ruletas han costado distinta cantidad de cut points, y simplemente es un dato que me gusta dar. Y bueno, en cuanto al contenido, comenzamos con un skin de la granada de humo, enseguida tenemos el colije que está basado en la skin de esta ruleta, enseguida tenemos el imot que está bastante curioso, saca una botella como de alcohol, le da un par de sorbos y se pone bien ebrio el personaje que lleves equipado. Tenemos un cuchillo animado de color morado, tenemos el banner de colores bastante bonitos que va a tener al personaje de esta ruleta, enseguida tenemos la mochila que va a ser un tanque de oxígeno que va a tener una animación de color morado, también contamos con una Cucu 9 que va a tener una animación de color morado que la verdad está bastante bonita. Tenemos un skin de color negro con toques morados para la pistola MW-11, enseguida tenemos el skin que se va a llamar Curandero Ground Medicine, que no sé si pronuncie bien, jajaja. Pero bueno, les comento rápidamente que la primera impresión que tuve de este skin es de que era un tipo vestido de cuero encapuchado y listo, pero las lindas personas de los live me hicieron saber que el skin está basado en un doctor de la peste negra, la cual como saben ha sido la pandemia más grande que ha azotado la historia de la humanidad que afectó Europa en el siglo XIV. Y sí, como te lo puedes estar imaginando, lo estoy leyendo de Wikipedia porque no son datos que tenga como que demasiado presentes. Pero bueno, esto es para las personas que creyeron que nada más era un tipo encapuchado con una máscara de cuervo. Pero bueno, ya sabiendo que está basado en la vestimenta de los doctores de la peste negra y es un poquito más interesante. Además hay que admitir que el color morado se ve bastante bonito en el personaje, los tubos que salen de los hombros, la capucha. Y aunque no haya sido un skin que me haya gustado, debo admitir que está interesante, está bonita, los colores están bastante chulos, y en realidad todos los detalles del skin están bastante bien logrados. Y repito, no porque a mí no me haya gustado, debo decir que es un skin fea, todo lo contrario, admito que es un skin bastante interesante. Y bueno, como saben me gusta enseñar las skins en el Vado Royale porque es donde más las podemos apreciar, ya que el multijugador por ser primera persona, pues la verdad es que no se ven las skins. Y aquí les dejo la vista frontal en el menú principal, que como saben es donde más bonitas se ven las skins. Y bueno, por último tenemos el arma legendaria de esta ruleta, la SKS Paricle Splitter. Y bueno, en cuanto a los detalles del arma es lo que se puede esperar de un arma legendaria, creo que no ha sido de las armas legendarias más bonitas. Como pueden apreciar, predomina mucho el color negro con unos toques morados. También podemos apreciar un humo de color morado que sale del arma que se ve bastante chulo. También tiene unos tubos de color morado y como pueden ver, más o menos a la altura de estos tubos, tienen una especie como de alitas en cada lado del arma, las cuales no se aprecian demasiado, pero es un detallito a tomar en cuenta. Y en cuanto al efecto de eliminación me parece un poquito reciclado, ya que parece que los convierte en una especie como de destello, y a la vez parece que los derrite quedando un círculo morado en el suelo. Este es un efecto de eliminación bastante parecido a otras armas legendarias, por lo cual como que no fue de mi total agrado. Ahora, también les comento que esta arma tiene una mira de hierro única, y es de que tiene un ojo de color morado ahí donde debería de estar la mira de hierro, la cual no considero que ayude demasiado, pero sí la hace una mira de hierro bastante única. Ahora, también les comento que esta arma no es evolutiva, mientras tú vayas matando enemigos siempre se va a quedar de la misma manera, lo cual fue un poquito decepcionante, ya que el diseño de arma no es tan tan bonito, no es tan atractivo. Y bueno, también les comento rápidamente el por qué estamos viendo este clip de fondo, donde me mataron 500 veces, y es porque no he podido acostumbrarme al arma, creo que no es un arma diseñada para mí o para mi forma de juego, y lo digo de esta manera porque recuerden algo que siempre digo en esta clase de videos, el balance de armas cambia muchísimo en Call of Duty Mobile, hoy un arma puede ser buena, mañana puede ser mala, hoy un arma puede ser mala, mañana puede ser buena, y recuerden que este balance de armas puede llegar como un parche menor en el juego, es decir que ni siquiera necesita actualizarse el juego desde la tienda, para que metan un nuevo balance de armas, y simplemente yo soy una tremenda basura con esta arma, si ustedes son pros con esta arma, mis respetos, que bien por ustedes, pero ya lo dije, yo soy una tremenda basura. Y bueno, aquí vamos a finalizar este video, espero les haya gustado, recuerden que estamos haciendo lives en Twitch todos los días en punto de las 9 de la noche, por mi parte es todo, yo soy Charly, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!